¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hace dos días subí un vídeo hablando de una nueva actualización. Pues aquí tenéis la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a comentar ahora mismo. Principalmente lo primero de esta actualización es irnos al juego y al historial de actualizaciones, ¿vale? Esta es la versión 1.32. Se han realizado ajustes y mejoras y se han añadido enlace de datos para Dragon Ball Deep Breakers. Ya dije que iba a haber algo vinculado con el Dragon Ball Deep Breakers, ¿no? Tenemos en primer lugar una ventana abajo a la izquierda donde podemos comprar el Dragon Ball Deep Breakers, ¿vale? Pero nosotros vamos a entrar dentro del Dragon Ball Xenoverse 2. Eso sí, como siempre, si le dais al botón de like y actualizáis la campanita, sería espectacular. Sería espectacular. Y recordad que por las noches estamos directo en Twitch, jugamos al Fortnite, hablamos con vosotros y podemos comentar cositas del Dragon Ball, ¿vale? Podemos comentar cositas del Dragon Ball. Nosotros vamos a entrar en la sala multijugador porque esta actualización os va a gustar muchísimo. Han añadido cosas del The Breakers y vais a ver muchas sorpresas. Yo lo estoy haciendo con vosotros ahora mismo. Iré subiendo vídeos progresivamente durante el día. Esta actualización no nos la esperábamos de golpe. Sabía, porque lo dije en el vídeo. Este es vuestro canal de referencia, por lo menos de Xenoverse 2. Lo dije en el vídeo. Dije, cuidado que haya actualización y cuidado que será sobre el The Breakers y traerá cositas chidas. Lo dije, ¿vale? Pero no se sabía cuándo. La han liberado de repente. Bandai no ha avisado. Ha cogido, ha hecho, ¡bumba! Y ha saltado la actualización. Cosa muy interesante, ¿eh? Cosa muy interesante. Muy pocas veces ha hecho esto Bandai. Muy pocas, muy pocas veces. Entramos en Dragon Ball Xenoverse 2. Separa la música. Separa el sonido. Ojo, cuidado. Está la pantalla de Cell cargando. Y vamos a ver esta actualización nueva que nos depara. Entramos en el juego. Ojo, cuidado. Parece que está aquí todo el mundo. Necesito que volváis a patrullar en Conton City para ver si hay anomalías. Exacto. Últimamente ha habido un montón. Haremos lo que podamos. Bien, pues hasta la... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Lo habéis oído, ¿no? Parece que venía de ahí. Vamos a echar un vistazo. Esto es parte de la nueva actualización. Van a haber eventos. Tenemos a Oolong. ¿Os acordáis que hace tiempo dije que Oolong estaba filtrado en el Xenoverse 2? Hace meses. Aquí lo tenemos, ¿vale? Maldita sea, cómo duele. Me va a doler el trasero unas semanas. Bueno, ha dicho un taco. Esa tartarra me ha explotado antes de aterrizar. Creía que iba a morir con toda seguridad. Madre mía, creo que me he estrellado en Conton City. ¿Eres tú? Un momento, ¿ese ruido acabas de hacerlo tú? ¿Eh? ¿Qué he hecho? Vamos a ver si me he enterado bien. ¿Has hecho que explote una máquina del tiempo sobre Conton City? ¿Acaso sabes cómo pilotar una máquina del tiempo? Madre mía, ¿qué le pasa a esta hipócrota? Bueno, no ha sido culpa mía. Ese maldito cacharro no funcionaba bien. Vale, vale, encayo siendo el tiempo. Vamos a tranquilizarnos todos. Suspiro. Trunks, amigo mío. ¿Por qué no me habías dicho que hay tantos pibones en esta tiba? Madre mía, cómo está un long, ¿eh? Decidido, me quedo una temporada. Está mejor que el sitio del que vengo. Estás de broma, ¿no? Podríamos devolver la subocación original. Pero parece que encontraré otra forma de volver aquí. ¿Por qué no dejamos que se quede un poco de tiempo en Conton City? Está bien, un long, escúchame. Bajo ningún concepto acosarás a las mujeres ni harás nada raro, ¿vale? Como lo hagas, te juro que desearás no haber nacido nunca, no haber venido nunca a este lugar. ¿Entendido? Bulma y tú tenéis muchas cosas en común. Ahí, ¿por qué me parece que estoy hasta arriba del trabajo? Bueno, tenemos a un long, vamos a ir a verlo, lógicamente, ahora mismo, ¿vale? Vamos a ir a verlo. Pero estos son los que os encontraréis con la primera actualización del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Ahora vamos a dejar que podamos movernos por el mapa. Si han puesto la ciudad del The Breakers, sería espectacular. O si la ponen en un futuro, la ciudad de The Breakers, que ya sabéis dónde está, más o menos, ¿no? Si hacen eso, sería tremendamente espectacular, tremendamente increíble, ¿vale? Vamos a leer esto. Versión 1.18.01. Un long que ha aparecido en la zona del Nido del Tiempo. Mantén una conversación con él y te hará objetos de vez en cuando. También tendrás acceso a nuevas misiones. Así que habla con un long siempre que puedas. Lo tenemos claro eso, ¿no, gente? Lo tenemos bastante, bastante claro. Bueno, bien, pues ahora mismo se ha anunciado un nuevo evento. Primero voy a la tienda de medallas TP, ¿vale? Lo primero es mirar la tienda de medallas TP a ver si hay algo que no nos hayan dicho. Vale, nada. Segundo, me gustaría ir a revisar si la ciudad de The Breakers está ahí o no. Vale, no está. Estaría muy bien que estuviese, ¿eh? Pero de momento no está. Y tercero, vamos a irnos al tablón de noticias, ¿vale? De esta nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 que promete ser realmente apasionante. Tablón de noticias. Vamos a ver qué nos dicen en el tablón. Se añadirán estos objetos de la tienda de medallas TP. Periodo tal, 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 tal. Mascotas de Yanemba. Ataques definitivos duales. Y diseños, ¿vale? Y dos regalos. Perfecto. Pues nada más. Ahora sí que nos vamos a ir a U-Long para mirar esta actualización. Que es para, más que nada, para darle la bienvenida al The Breakers, ¿no? Tenemos ahí todo. A ver, quítense, por favor. Tenemos aquí a U-Long, como estáis viendo. Vamos a hablar con él. Oye, tienes un momento. Me ha llegado un mensaje de Bulma. ¿Eh? ¿Dónde estás? Espera, no me lo digas. ¿Has oído otra vez? No, bueno. Aquí se ha abierto una unión temporal. Y ahora voy... Ahora hay un montón de tíos montando un buen lío. Así que levanta tu trasero rosa y ven aquí a ayudarme. O empezar a repetir sin parar la palabra C. Pues sí, eso es lo que hay. Ok, no quiero ocuparme del monstruo de la unión temporal. Pero Bulma me da el mismo miedo. No quiero volver. Eh, un momento. Trunks me ha dicho que eres súper fuerte. ¿Podrías usar la máquina del tiempo en Quantum City para ocuparte de mí por la unión temporal? ¿Cómo? ¿No sabes lo que es una unión temporal? Bueno, lo sabrás en cuanto estés en ella. Tú serías de más ayuda que yo en la unión temporal. ¿Lo tienes todo listo ya, no? Genial. Ven a hablar conmigo cuando puedas salir. Te daré las coordenadas. Ojo, cuidado, ¿eh? Chat y la misión. Aquí tenemos la misión. Caos monstruoso. Y hay una novedad, gente. Nos dan un diseño especial. Pero mirad los personajes que salen en esta misión. Cell y Cell en segunda forma. Tenemos un nuevo personaje que es Cell en segunda forma en Dragon Ball Xenoverse 2. No se sabe si se va a poder utilizar, pero esto es lo que comporta la nueva actualización. Nosotros en el siguiente vídeo, tenéis que darle like a este corriendo. En el siguiente vídeo os voy a enseñar esta misión. Esta misión de unión temporal. El caos monstruoso. Así que espero que le deis al botón de like. Activéis la campanita y os suscribáis para más contenido. Y estoy muy contento de esta nueva actualización en Xenoverse 2. Dadle al botón de like corriendo porque esto merece vuestro like. Merece ser tremendo. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Xenoverse 2. ¡Hasta la próxima, Sayans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!